Dijeron ladrar. No estoy muy seguro de eso de corresponder al jurado, porque ahí dijo ladrando. Dio ladrar, dio ladrar. En algún momento dijo ladrar, bueno, eso después de ese verano. Oscar, la última dio ladrar. Sí, claro. Miren, miren quién está opinando. Miren quién está opinando. Miren quién está opinando, señores. Bueno, ahora va el equipo de los ganadores. Vamos, muchachos. Vamos. ¿Quién se sienta allá? Muchachos, quiero recordarles que si pierden serán sometidos a una ayuramentación. Ay, déjala tranquila, que ya se... Este huevo pone nervioso cualquiera. Te quiero ver así un día sentado aquí. Cuando quieras me siento y donde quieras, Viviana Gibelli. No, aquí nada más. Focus. Bueno, muchachos, ya lo saben, no pueden repetir. Ya ustedes saben cuáles son las reglas. Y por supuesto, no les deseo suerte. Ok. Guerra de los sexos. Silvido, vamos. Lo que uso para esas aires... Abanico. Vamos. Lo que se hace a lo mejor es para ver el bebé, el bebé. Amamantar. No, 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 lo que se hace para ver el bebé, el médico. Ah, el cosonograma. Vamos. Cuando... Mi parto. Si no te terminas de... Te mueres. No, no, pasa, la pasa, la pasa. Maño, maño, maño. No, no. Con lo que come la comida, la comida, la comida... Eso, vamos. Cuando no es terremoto, es el de agua. Marimoto. Sí, perfecto. Marimoto. No, pero... Dijo lo mismo que está ahí. Cuando tú duermes... Profundo. Ronca. No, como es. Roncar. Más o menos. Ronquivo. Sí, vamos. Don Quijote y... El amigo, el gotote. El gotote. El goto. Pasa, pasa. Cuando tú duermes, te vas. El dios griego, de la mitología griega, que controla el sueño. Pásalo. Pásalo. Y ropa. Pásalo. Con lo que tú clavas, ¿qué es esto? Martillo. Y tú das un... Golpe. No, con... Martillazo. Eso. No, con lo que tú clavas, ¿qué es lo que tú clavas? No, no, no. No, no, no. Pásalo, pásalo, pásalo. Señoras, no sabemos qué ha pasado. Es solo una duda. Es solo una duda. Como no se puede repetir... Como no se puede repetir nada de lo que está en pantalla. Pero no está en lo correcto. Yo sé, yo sé. Pero tengo una duda. Solo quiero que el jurado me la aclare. No, está correcto. Gracias. Gracias. Vamos a sacar cuentas y al regreso sabremos quién gana hoy aquí en la guerra de los sexos. El que pierda. El que pierda irá a la duchamentación. Así, duchamiento. Al duchamiento, eso es. Ya sabes, ya sabes.